Ojo con algunas declaraciones e información que están circulando en redes y en algunos medios que aseguran que el nuevo coronavirus estaría perdiendo virulencia o agresividad. Son afirmaciones sin sustento. Nos aclara la doctora Fernanda. Hola Catalina, muy buenas tardes para todos. Miren, en este momento son declaraciones irresponsables, especulaciones que todavía están lejos de la realidad. El nuevo coronavirus no está desapareciendo ni perdiendo fuerza. Sigue propagándose y causando complicaciones. Nada más hay que ver las cifras de infectados y de fallecimientos diarios en Colombia y en el mundo. El virus sí tiene mutaciones, pero todavía no confirman que se haya vuelto menos agresivo o que tenga menor capacidad de transmisión. Algunos estudios sugieren que podría ser incluso lo opuesto. Por eso, hoy no podemos apresurarnos a asumir como verdad un fenómeno en el que influyen muchísimos factores y en el que queda todavía camino por recorrer. Vuelvo y les digo además, cuidado con esos cálculos a la ligera, por ejemplo, de la letalidad. Hay que interpretar con cuidado los datos para no sacar conclusiones equivocadas. Es más, la Organización Mundial de la Salud fue clara. La situación en América Latina está empeorando. Así que teorías e hipótesis como estas lo único que hacen es daño y más a esos que creen que esto ya se acabó o que nunca existió cuando apenas estamos empezando. Un virólogo italiano fue el primero en decir que el coronavirus causante de esta pandemia estaba perdiendo virulencia, una hipótesis aún sin suficiente sustento científico con la que otros han seguido especulando. Se podría considerar que es falso que el virus esté perdiendo virulencia porque no existen estudios científicos que demuestren que eso esté pasando. De hecho, hay estudios que han surgido en las últimas semanas que demuestran que la evolución y particularmente mutaciones en ciertas proteínas del virus que son indispensables para ingresar a la célula que están infectando, están cambiando. Y esos cambios podrían llegar hasta cierto punto potenciar la transmisibilidad del virus y también potenciar esa virulencia. Hay que ser cuidadosos porque ciertas conclusiones y opiniones pueden deberse a interpretación inadecuada de los datos. Los datos estadísticos más recientes muestran que aunque el número de casos de COVID-19 va en aumento, el número de muertes debidas a esta enfermedad va disminuyendo. Esto aparentemente sugiere que hay una disminución en la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, estos cambios son más probablemente debidos a la mayor disponibilidad de pruebas diagnósticas y su aplicación en individuos con síntomas leves y en personas asintomáticas. Esto lleva a una falsa apreciación de que la virulencia de la enfermedad está disminuyendo y se debe más bien a un fenómeno debido a la forma como estamos usando las pruebas diagnósticas hoy en día. La secuencia genética de este coronavirus se está estudiando en diferentes partes del mundo y lo que muestra hasta ahora es que sí cambia o muta, pero no se ha confirmado baja virulencia o agresividad. Sin embargo, aún es temprano para decir cuál es el efecto de estas mutaciones. Se requieren estudios muy detallados realizados en forma experimental en animales o reestudios de epidemiología molecular que nos permitan establecer cuál es el efecto real de las mutaciones observadas hasta el momento. Así que hoy solo podemos decir que el virus existe y sigue teniendo capacidad de infectar. No sabemos cuál puede ser su dinámica. De hecho, existen muchas interrogantes actualmente con respecto a su replicación, a su dinámica de dispersión, a su transmisibilidad. Entonces, es muy importante considerar que hay muchos enigmas en la biología del SARS-CoV-2 por el cual hay que mantener las medidas, no hay que bajar la guardia. Cada día se seguirá aprendiendo sobre la evolución genética y clínica de este nuevo coronavirus. Pero hasta hoy, cuando continúa propagándose y no tenemos vacuna ni medicamentos específicos, la clave sigue estando en nuestro comportamiento. Ya el tiempo nos dirá si esa teoría es cierta o es falsa, pero hoy los datos, que es con lo que trabaja la ciencia, nos muestran que el nuevo coronavirus está entre nosotros y sigue propagándose. ¿Qué cosas están claras? Por ejemplo, que las medidas no farmacológicas, el aislamiento, la higiene, el tapabocas, el distanciamiento físico han impedido que el virus circule como quiera. Digamos que se la hemos puesto dura, se la hemos puesto difícil. Miren lo que publicó la revista Nature sobre el impacto de las medidas de aislamiento. En 11 países europeos se han prevenido 3 millones de muertes. Pero si nos relajamos, el virus va a seguir infectando, porque todavía hay millones de personas susceptibles, personas a las que no nos ha dado. Así que la recomendación sigue siendo la misma. Hay que mantener la protección. Por ahora, no tenemos otra opción. Feliz tarde.